Súper cute, super heroínas, nuestros liberones tienen un poder. Súper cute, con tu ayuda yo no lo salvaré. Este planeta hay que salvar. Con Sissi, Gaby, Sofícala y tú. Es increíble su naturaleza y hay que intentar que no desapareza. Con respeto, lo protegemos. Súper cute, super heroínas, nuestros liberones tienen un poder. Súper cute, con tu ayuda yo el mundo salvaré. De la selva al color norte, mi superpoder voy a mostrarte. Viento, agua, plantas y sol, la magia que hay en cada biberón. Habrá aventuras y emoción. Súper, super heroínas, nuestros liberones tienen un poder. Súper, con tu ayuda yo el mundo salvaré. Pacéanos y bosques cuidaré. Cuidaré. Las plantas y los animales mimaré. Mimaré. Dales cariño y mucho amor, apagar tu imaginación. La super cute y tu padre. Super cute, super heroínas, nuestros liberones tienen un poder. Súper cute, con tu ayuda yo el mundo salvaré. La super cute.